¿Cómo gestionar el riesgo de una cartera de inversión? En la compañía Esfera Capital y además es profesor titular en el Instituto de Técnicas Financieras Intefi. Justo antes de dar comienzo con la ponencia de Sergio, que como vamos a empezar sobre el cuarto, pues acabará también sobre las 12 y cuarto. Vamos a correr un poquito todo el reloj. Comentaros exclusivamente que afuera tenéis cuatro stands que tienen preparados mis compañeros. Tanto el stand de formación, donde podéis preguntar por toda la oferta educativa y método trading. El stand de renta variable, donde podéis informaros tanto de las carteras modelo como de lo que han estado comentando mis compañeros. La tarifa 5x0, las acciones al contado, etc. El stand de trading, donde podréis preguntar de aquellos productos más de corto plazo, como son los índices, las materias primas, las divisas. Y por último y quizás más importante, el stand de información de cuentas, donde aparte de daros de alta de clientes, si todavía no sois clientes de XTB, podéis preguntar también por todas las condiciones de cuentas. Y también registraros para la segunda jornada. Esto es importante. El trading day no es una única jornada, sino que van a ser dos. Hoy tenemos la primera. La siguiente será dentro de dos jueves. En nuestras oficinas en Madrid. Será en este caso un evento algo más reducido y contaremos tanto con Pablo Gil como con Gonzalo Lardíes, que han estado en la otra ponencia. En el pendrive que os han entregado, vienen ciertas cosas interesantes, aparte de informes muy nuevos, como es el informe de bolsa de segundo trimestre, que justo lo acabamos de publicar, que todavía no está disponible en la web. Tenéis también una pequeña guía de un producto, que es en este caso el DAX. Y un directorio. Ese directorio tiene varios enlaces directos. Uno de los más importantes es lo que comento. Es decir, es el registro a la segunda jornada, que será dentro de dos semanas en nuestras oficinas. Esta es la cuarta edición de la trading day. Históricamente siempre lo que nos sucede es que la segunda jornada se nos llena muy rápido. Entonces, si estáis interesados, mi recomendación es esa, que cuando lleguéis a casa conectéis el USB y podréis tener los registros para la segunda jornada. De momento nada más. Voy a acceder en este caso ya a la palabra al que todos queréis escuchar, que es a Sergio. Y como digo, estaremos más o menos hasta las, en vez de acabar a las 12, que era la hora que íbamos a acabar, hasta las 12 y cuarto. Sí, correremos el timing de las dos salas, porque también Gonzalo se ha alargado un poquito más en la otra. O sea, que las dos salas van a ir más o menos de la par. Así que hasta las 12 y cuarto tendremos jornada. En este caso, pues hasta las 12 prácticamente la sesión. Y de 12 a 12 y cuarto, o de 12 y 5 a 12 y cuarto, tendremos las preguntas. ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo ya con Sergio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. Bien, la ponencia que vamos a ver en esta hora que tenemos por delante, básicamente se trata de utilizar uno de los componentes que normalmente es el que menos miramos a nivel de inversor o de trading y que más peso suele tener en el comportamiento a largo plazo de cualquier cartera que gestionemos o cualquier sistema de trading que gestionemos. Y es la gestión del riesgo o el money management. Lo que voy a pretender aquí es daros un enfoque totalmente práctico, más que entrar en ningún tipo de fórmulas y demás, para que veáis ciertas ideas y simplemente para que captéis formas o ideas que os puedan ayudar en vuestro día a día. Bueno, yo, tal como ha dicho Javier, llevo más de 15 años, poco más de 15 años en el mundo de las inversiones, a nivel institucional. Yo empecé a trabajar, siempre lo comento, justamente una semana antes de las caídas de las torres gemelas de Nueva York, o sea, me estrené en el máximo momento de volatilidad posible y hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, he pasado por múltiples departamentos, desde el punto de vista de gestión, desde mercados direccionales hasta mercados no direccionales, que son el mercado de opciones, básicamente. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento aquí? Que veamos o que os dé unas pautas básicas de cómo afrontar vuestro trading día a día, vuestra gestión de carteras, y lo voy a enfocar desde varios puntos de vista a nivel práctico. Es decir, voy a mostrar algunas carteras reales. Bueno, voy a mostrar todas las carteras reales, van a ser básicamente tres, ¿vale? Una actual y dos pasadas, para que veáis distintos ejemplos de cómo la gestión monetaria tiene un gran peso en la evolución de una cuenta de trading, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el enfoque básico primario de una gestión? Pues, básicamente, todo el mundo se centra en estos componentes. Es decir, buscamos una rentabilidad a riesgo en cualquier entrada y, normalmente, yo soy bastante del enfoque de análisis técnico, aunque luego os daré pinceladas de fundamental, buscamos esas reglas de entrada y salida, ¿vale? Y todo el mundo acaba poniendo, pues, su stop loss y su trailing stop o, digamos, un tipo de stop que, al final, va adaptándose a la situación del mercado en el sentido de que es autoajustable o lo vamos ajustando manualmente, sea cual sea la variable, ¿vale? Entonces, este tipo de gestión, ¿de acuerdo?, tiene que ir integrada en un componente totalmente de gestión monetaria, de money management, ¿vale? Entonces, esta gestión monetaria, lo que quiero resaltar aquí, que es vital, es decir, lo que nunca vamos a tener es un sistema perdedor que, con money management, nos genere beneficios. Todo lo contrario, nos va a generar pérdidas sí o sí, ¿vale? Pero cuidado, porque aquí está un poco la clave de todo. Nosotros podemos tener muy buenas ideas de trading, podemos ser certeros en nuestras opiniones, pero sin money management esto es una incertidumbre total, ¿vale? Y eso es lo que os quiero resaltar. El 80% de los resultados de una cartera de trading se basan en esta zona de aquí, en la gestión monetaria, ¿vale? Y eso es así. En la experiencia, cualquier profesional sin money management no es un profesional, es decir, al final sí no es un juego de gambling o de apuestas puras y duras, ¿vale? Por tanto, fijaros, esta es un poco la clave, es decir, yo, aunque tenga muy buenas ideas de trading y sea certero, si no utilizo money management, es bastante, hay bastante incertidumbre de si voy a tener beneficios o pérdidas y posiblemente vamos a tener pérdidas casi con todas las probabilidades del mundo, ¿vale? Y eso es tan duro como eso y es así, ¿vale? Por tanto, la gestión monetaria hay que aplicarla, ¿vale? Regla fundamental y con eso nuestro track record de beneficios tenderá a ser creciente, ¿vale? Entonces, no quiero pasar mucho rato con el PowerPoint porque creo que es la parte más aburrida y lo voy a pasar bastante rápido, ¿vale? Cualquier cosa me preguntáis. Fijaros, y aquí os pongo un ejemplo y a partir de aquí vamos a saltar algunos ejemplos reales que es un tipo de gestión monetaria y algunos concursos de trading que llevaron pues a Larry Williams que si lo buscáis por internet pues es quizás uno de los mayores expertos en gestión monetaria, por lo menos desde los inicios, ¿de acuerdo? Y que ganó, aquí está la fecha, no recuerdo, pero está tanto un familiar suyo, creo que era su hija y él mismo que ganan, digamos, el concurso en varias ocasiones. Entonces, fijaros, aquí está Michelle Williams que es familiar suyo, que saca un mil por ciento de rentabilidad, ahí lo tenéis, y él también está por ahí, Larry Williams, con un 11.000, ¿vale? Entonces, ¿por qué llegan a ganar este tipo de concursos con dinero real? Básicamente por la aplicación de gestión monetaria, pura y dura, ¿vale? Aprovecho aquí un poco yo las circunstancias. En 2008 y hace diez años de esto yo fui el ganador de, creo que fue el primer concurso de XTV que se hizo aquí a nivel de trading y lo gané yo. ¿Por qué lo gané? Por la gestión monetaria, no por la operativa en sí, ¿vale? Es decir, lógicamente las tendencias hay que capturarlas, las tendencias o los trades hay que acertar, pero la gestión monetaria fue la clave de todo. Y siempre me pregunta la gente, oye, ¿qué hiciste para ganar este concurso? Pues fue la gestión monetaria. Fijaros hasta qué punto os he traído, he recuperado un archivo que ya creo que no funciona. De hecho, fijaros que por aquí aparece algún valor y si lo vinculo, esto se vinculaba al antiguo MetaTrader que tenía o al actual MetaTrader que tiene XTV. Esta es la tabla o la hoja de cálculo que monté yo en su momento para este concurso. Es pura gestión monetaria. Es decir, sin esto no hubiera ganado con toda la seguridad del mundo, ¿vale? Porque al final, al final, y os la comento brevemente, al final uno tiene que tener en cuenta muy bien cómo funciona el tema de apalancamientos, cómo funcionan los riesgos de stops, etcétera, etcétera. Sin esto, no hubiera ganado jamás este concurso, como tampoco lo hubiera ganado Larry Williams, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿cuál fue la base de esta gestión monetaria? O este Excel que luego vamos a entrar un poco en detalle. Pues esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué es esta parte de aquí? La posibilidad de apalancamiento de utilizar el 1% de cualquier posición abierta, el 1,5%, el 3%, el 4%, el 10% o el 20%, en función de los rangos que tenía mi cuenta en cada momento del concurso. Es decir, pongo un ejemplo. Si yo, no me acuerdo, me parece que fueron con 20.000 euros, si no recuerdo mal, si yo partía con 20.000 euros, estaba en este rango y mi apalancamiento era el 1%, es decir, 100 veces, en divisas estoy hablando, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo saltaba al siguiente rango porque la operativa me iba bien, el apalancamiento era el 1,5%, es decir, ya no eran 100 veces, eran menos de 100 veces. Y en cada escala, fijaros que el apalancamiento se va reduciendo por políticas de riesgo del broker, ¿vale? O por el producto que tengáis, me da igual. Pero esto fue la clave de todo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, a lo largo del concurso, lo que tuve que realizar es… Yo llegué a esta zona de aquí, ¿vale? Al último escalafón. Pero el salto entre el penúltimo y el último lo que generaba era una pérdida del potencial de apalancamiento que, lógicamente, me perjudicaba las nuevas operaciones ganadoras, ¿vale? Entonces, verdaderamente tenías que afinar mucho lo que era el control de ese apalancamiento, ¿para qué? Para seguir potenciando el apalancamiento de alguna manera y no perder por el salto de escala ningún tipo de bajada de potencial de apalancamiento. Me explico. Si yo estaba en esta zona de aquí y cerraba mis posiciones y abría una nueva, reducía el apalancamiento a la mitad. Pasaba del 10% al 20%, ¿lo veis? Entonces, de alguna manera tenía que hacer estrategias que no cerraran mis posiciones y seguir potenciando el apalancamiento, sobre todo en esta zona de aquí. Sin este control, no hubiera ganado, con toda rotundidad. ¿Vale? Lógicamente, tienes que acertar en las tendencias y buscar las operaciones que generan resultado. Pero sin esto, no funcionan las cosas. Porque esto es matemático, es estadístico y tienes un control de la situación. Sin el control de la situación y más con productos apalancados o derivados, pues, lógicamente, el funcionamiento o la gestión monetaria o el rendimiento de una cuenta no funciona. ¿Vale? Pues, bueno, os comento un poco por aquí, pero fijaros, simplemente son conversores de estrategias. Es decir, yo aquí lo que hacía era, lo monté bastante rudimentario, automáticamente, pues, cogía los precios de la plataforma de MetaTrader y lo que hacía era pasar, pues, cualquier divisa a su divisa principal. Por ejemplo, si jugaba a un dólar yen con el conversor, que es la pata que lleva el euro, pues, lógicamente, tenía el control del riesgo, mis garantías, en función de si estaba en una escala u otra. Fijaros, si yo estoy en la primera escala, para invertir un lote de dólar yen, necesitaba 761 euros de mi cuenta. Pero, claro, esto no era igual si yo estaba en esta escala de aquí. ¿Veis? Ha saltado totalmente el consumo de garantías. Por tanto, ese pequeño matiz es lo que tienes que estar detrás pensando si es apalancamiento o no lo voy a potenciar de la misma forma. ¿Vale? El apalancamiento es muy bueno, pero hay que controlarlo muy finamente y quizás muy técnicamente. ¿Vale? Pero hay que tener el control del mismo. Y luego esta parte que veis aquí abajo, es simplemente, oye, pues si yo entro con un lote o entro con dos, en el euro dólar, y estoy a una entrada, pues, 1,24, que está ahora, y me pongo un stop en 1,22, ¿cuál es? Y un objetivo 1,27, ¿cuáles son mis ratios de dónde está mi stop y cuánto pierdo en euros y dónde está mi beneficio y cuánto gano en euros? Este simple cálculo, hay mucha gente que no lo hace previamente a una operación y es un error. ¿Vale? Un error garrafal. Si no tenemos en nuestra mente hacia dónde vamos en lo positivo o en lo negativo en cualquier operación que empecéis, el fracaso es absoluto en el trading. ¿Vale? Por tanto, es una premisa que tenéis que tener siempre controlada antes. Normalmente, en el mundo del trading, sobre todo, se empieza la casa por el tejado. Se intenta ver cómo entráis a ir en el mercado y no se tiene en cuenta este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, es simplemente un ejemplo para que veáis una parte totalmente práctica de un concurso que se hizo aquí en esta casa y cómo iba detrás montado por mi parte. ¿Vale? Sin esto, obviamente, no lo gano. Eso es así de rotundo y con el 100% de probabilidades. ¿Vale? Lógicamente, lógicamente, hay que acertar las operaciones. Eso es así. Lo hemos visto antes. Si yo tengo un sistema que es perdedor y le añado Money Management, voy a seguir perdiendo. Posiblemente, no tanto, como si no lo tuviera el Money Management por detrás. Pero voy a perder sí o sí. Es decir, el Money Management no hace milagros. Pero sí que ayuda mucho porque, aun estando en este caso, la aplicación de la gestión monetaria lo que hace es que este impacto de pérdidas sea mucho menor. Y eso te ayuda a reconducir la situación quizás a esta zona de aquí. ¿Vale? Bien. Fijaros. Os voy a poner varios ejemplos para que lo veamos. La operativa que realicé, vuelvo al concurso, es el primer ejemplo de los tres que vamos a ver, puramente en Forex. ¿Por qué? Porque era el producto que más apalancamiento tenía. ¿Vale? Y era el que más potencial me daba de beneficios. Segundo, búsquedas de tendencias, puras y duras. ¿Vale? Cuatro o seis subyacentes simultáneos. Y, sobre todo, y aquí veis un poco los condicionantes de riesgos, buscando ponderaciones y quedándote al final con aquellas operaciones que más te iban a tu favor. Es decir, yo no entré en una operación y se obró el milagro, ¿no? sino que al final tú montas una cartera y en aquellas operaciones que más te están funcionando le aplicas la gestión monetaria de forma más agresiva y las operaciones que menos te funcionan las vas reduciendo. Eso es la gestión monetaria. ¿Vale? Y subponderar o infraponderar lo que no te está funcionando bien. ¿Vale? Fijaros, estos fueron un poco los cruces que mejor funcionaron y donde yo ponderé la gestión monetaria. El dólar, florín húngaro. ¿Por qué dio tanto beneficio esta operación? Bueno, aquí os lo explico un poco. En aquel año, voy a aprovechar porque, para que veamos algún gráfico, y como es un gráfico bastante largo, voy a sacarlo de cualquier página. Varchar es una página que está bastante bien para ver gráficos un poco de fondo. De aquí, fijaros, vamos a poner un gráfico de 20Y, 20Y son 20 years, en inglés, 20 años. A ver si se nos carga. Ahí lo tenemos. 20 años. Quizás vamos a poner full chart. A ver si me deja. Es que es bastante, bastante antiguo. Vamos a ver. mensual, cuaterly, vamos a ver si lo podemos ver. No, no me deja. Lo he probado esta mañana antes de venir y la verdad que lo daba. Vamos a ver con el euro. aquí lo tenemos. Fijaros, este es el año 2008, ¿veis? y lógicamente era una divisa con una tendencialidad tremenda. Era un año de fuerte volatilidad, cosa que no tenemos ahora y lógicamente capturar el movimiento de estos es lo que genera. Básicamente, la gestión monetaria se basó que, creo que el impacto que yo cogí fue, fijaros que aquí forma una especie de banderín, ¿veis? hace un fuerte movimiento, pensar que es un gráfico trimestral, es decir, que la velocidad del movimiento es tremenda. Entonces, fijaros que aquí hace un banderín y el concurso fue por la segundo tramo de esta subida. Entonces, lógicamente, entrar en un mercado que tiene una fuerza tendencial muy fuerte y estar dentro de ese movimiento e ir ponderando volumen y volumen a medida que el resultado te va más a favor, es decir, hacer una gran bola de nieve a favor del movimiento es lo que genera ese impacto tan fuerte de resultados, ¿vale? Es decir, en ningún caso fue comprar aquí y vender aquí, sino que se compró aquí y se fue gestionando ese apalancamiento, a lo mejor vendiendo parte aquí, recomprando, vendiendo, recomprando, pero cada vez con más volumen. El money management es como un acelerador de un coche, es decir, cuando un movimiento te va a favor le tienes que poner carne al asador o pisar ese acelerador, es decir, ponderar más esa posición. A mí no me importa comprar aquí en este punto si me va bien volver a incrementar algo la posición, incrementar y con eso está siendo una tendencia fuertemente positiva y con bastante carga. Y se infrapandera algunas otras operaciones que no eran rentables. Esa es la gestión monetaria, es decir, quedarte dentro de la cesta con aquello que está funcionando mejor, incluso darle más peso. Es decir, es meter carne al asador, donde mejor sale la carne, allí echo más y donde se me está quemando la carne, ahí le quito. Esa es la idea que lleva el money management detrás. Entonces, parte de esa operación fue aquí, ir ponderando, ponderando e ir cerrando aquellas operaciones que eran menos rentables. Lógicamente, un mercado tendencial es muy fácil de hacer en los mercados actuales. Al no haber tanta tendencia es más complicado hacer este tipo de cosas, pero existen otras herramientas para poder beneficiarnos también de mercados no tan tendenciales. ¿Lo veis? ¿Queréis hacer alguna pregunta al respecto? Lo digo por ir avanzando puntos. Este, sí. ¿Usted tenía la curiosidad de que el concurso ¿cuánto tiempo duró? Un mes. Un mes. Pero sí que es verdad que, claro, un mes con un mercado con una volatilidad de este calibre, pues, lógicamente, las tendencias son fuertes. ¿Vale? En estos dos aspectos que se habla de captar tendencias monetarias, que son las claves de riesgo, la captación de tendencias conviene de que sea lo clásico que es el canal artista y… Muchas veces… Muchas veces, yo siempre lo digo, las cosas sencillas y la lógica es mucho más efectivo que el buscar cosas complicadas. Es decir, yo, en esta parte de aquí, siguiendo con tu pregunta, la idea que llevé a cabo fue tan sencillo como rupturas de soportes y resistencias, pero totalmente horizontales. Es decir, tú analizabas un gráfico y veías zonas que si rompía saltaban los precios y uno fue este. Uno fue este, porque yo quiero recordar que no empezó esta divisa tan fuerte yendo en dirección, sino que estuvo estancada un tiempo y luego saltó. Porque quiero recordar que yo alcancé la primera posición en el ranking la tercera semana del concurso, la segunda y media. Es decir, que no fue eso de entrar y entro aquí capturo este movimiento, no. Fue gradual y la tercera semana o dos y media y ahí empecé a destacar y luego fue mantener. Entonces, rupturas de niveles, rupturas de niveles puras y duras. Pensar una cosa, cuando un mercado es tendencial, prácticamente cualquier indicador de tendencias va a funcionar. Yo lo hacía con combinaciones de parabólicos SAR, que es un indicador muy tendencial, no sé si lo conocéis, me imagino que… parabólicos SAR. Entonces, tenía por aquí… Bueno, si no lo abro luego, pero finalmente cualquier sistema de tendencias os captura. Pero la clave luego es, oye, de toda mi cartera ¿a quién le estoy dando el peso? ¿A quién le estoy generando ese money management a mi favor? ¿Vale? Porque es que si no es aleatorio. Tú puedes empezar una cartera entre comillas aleatoriamente, pero luego te tienes que ir quedando con la parte que más funciona. ¿Vale? Sí. ¿Y cuando está en rango ahora cómo está ahora el mercado? Bueno, luego veremos, si no te importa, si no te importa, luego vemos al final el tercer ejemplo porque traigo una cartera actual y la vemos. ¿Más preguntas? ¿Y qué tiempo tienen los trabajadores? Brásicamente, a mí me gusta mucho cuatro horas, pero es una manía personal totalmente. ¿Sí? Yo soy muy simple. La experiencia de los años me ha dicho que la simplicidad, la toma de decisiones es lo que más funciona. Yo me centro en gráficos de cuatro horas, incluso a veces no utilizo indicadores, niveles, ver la estructura que tiene el precio, me da un feeling de, luego veremos algún ejemplo, ¿vale? Pero gráficos de cuatro horas me gustan mucho para tomar decisiones y luego también acción del precio. A mí me gusta mucho qué forma tiene un aspecto gráfico para tomar decisiones, ¿vale? Lógicamente aquí había una parte fundamental, había una crisis financiera. ¿Por qué al final se pondró tanto esta divisa? Porque dentro de la cartera era la que mejor iba y luego porque donde más dinero se gana siempre es en las crisis. Es decir, si tú estás posicionado en el aspecto negativo del riesgo de cualquier activo es donde mayor beneficio puedes obtener y eso es así. Es decir, si yo estoy bajista en un mercado bursátil y hay una hecatombe ahí es donde más rentabilidad voy a sacar. Si yo estoy bajista en el Florín Húngaro donde hay una hecatombe financiera ahí es donde más tendencia voy a tener. Si yo estoy un valor que se va de 100 a 0 ahí es donde más resultado voy a tener. Son los movimientos más rápidos. Yo siempre he funcionado muy bien en ese tipo de situaciones. Lógicamente en no tendencias cuesta mucho más. ¿Más preguntas? Piramidando. Piramidando pero a favor de tendencia. Nunca en contra. Nunca en contra. Es decir, lo que a mí no me sirve nunca y pongo cualquier gráfico es si yo pongo un gráfico diario de un SP obcecarme por aquí meterme corto aquí meterme corto aquí meterme corto aquí y si al final me sale pero voy a aguantar toda esta subida la respuesta es no. La piramidación en contra no funciona. La piramidación a favor funciona. ¿Vale? ¿Qué es ese concepto piramidar? Piramidar es incrementar la posición ganadora. Es decir, imagínate que yo tengo aquí una posición en el euro dólar siguiendo esta tabla y empiezo con dos lotes. ¿Vale? Y el mercado me va a favor porque coge mucho movimiento tendencial. Pues a lo mejor dentro de un mes aquí estoy con tres. Es decir, incremento un poco la posición. Voy a favor todo el rato de la tendencia. ¿Vale? Luego vamos a ver algún ejemplo que es un poco más complejo con derivados pues lo vais a ver. mantenidas e incrementadas. Claro. Exacto. De aquí he puesto las que gané. ¿Vale? Pero perdí en muchas. O sea, en los ratios normalmente cuando buscas tendencias y eso es así estos resultados a lo mejor son tres de quince entradas. es decir, es una estadística que yo creo que siempre es clave y normalmente y este es el error o no es un error es un componente psicológico uno cuando hace una estrategia de dirección va a acertar el setenta por ciento de las veces perdón va a acertar el treinta por ciento de las veces esto van a ser aciertos o menos y va a fallar el resto. ¿Vale? Y eso es así es decir yo tengo que asumir estos números si hago tendencia pero en estas en las que estoy acertando las tengo que potenciar. ¿Qué sucede con esto? Que aquí hay un efecto psicológico tremendo si yo fallo una vez vuelvo a fallar otra vez vuelvo a fallar otra vez y vuelvo a fallar otra vez psicológicamente no aguanto luego las tendencias y ese es el gran error y eso es lo que nos pasa a todos nos ha pasado a todos a mí el primero y os pasará a vosotros seguro es decir las cifras de money management las tenemos que tener en la cabeza si yo hago tendencia cuando coja una de estas voy a sacar muchísimo más que lo que voy a perder en las siete que he fallado y eso es gestión monetaria pura y dura el problema es el psicológico es decir tengo la capacidad de aguantar esto pues si no utilizo el money management no lo aguantaré nunca ¿Vale? ¿Visto? vamos a avanzar por tanto aquí nos lo dio en memoria ha pasado 10 años pero a lo mejor hice 15 o 20 entradas en distintas en distintos cruces estos fueron los que mayor dieron y posiblemente mi ratio de aciertos fue más alto del que fallé o sea más bajo de las que fallé al final te quedas con 3 o 4 movimientos muy grandes y muchos pequeños donde pierdes pero ¿qué me interesa a mí? la suma total ¿Vale? entonces los ratios en ese sentido son bastante importantes fijar esto es otra cuenta gestionada aquí en esta casa muy pequeñita exclusivamente con euro dólar ¿Sí? Ah perdón este es mi segundo ejemplo de la ponencia esto es una cuenta también abierta aquí en en XTV hace años ¿Vale? operando solo con el euro dólar y esta es la trayectoria esto es el equity line como va funcionando mi rentabilidad ¿Vale? ¿Qué es lo que os quiero destacar aquí? que es bastante importante el acelerador de antes luego os voy a enseñar las operaciones os voy a sacar el extracto ¿Vale? el acelerador de antes cuando las cosas empiezan y van mal yo aquí voy reduciendo ¿De qué periodo es que se ha dado? esto son prácticamente dos años ¿Vale? cuando yo voy perdiendo en esta zona reduzco exposición de riesgo es decir cada vez tengo que invertir menos y cuando ya entro en estas rachas positivas voy introduciendo carga poco a poco a medida que la cuenta me va funcionando correctamente es decir le estoy dando peso y peso y peso y peso ¿Vale? Entonces fijaros tanto es el peso que le doy que cuando tú le das mucho peso a un activo la volatilidad se incrementa tremendamente fijaros la estabilidad aquí de la cuenta como sube sube como un martillo poco a poco ¿Vale? Pero fijaros que en estas zonas de aquí donde la cuenta ya ha subido mucho el seguir incrementando peso genera oscilaciones más abruptas ¿Lo veis? ¿No? Esto es el efecto de de una cuenta que poco a poco le vas dando peso 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 claro si yo voy invirtiendo cada vez con más volumen también incrementa la batería de la cuenta y por eso en estas zonas altas se ve esos dientes de sierra tan exagerados si los comparamos con estas zonas de aquí que fijaros que apenas hay dientes de sierra los hay pero la perspectiva es prácticamente bajísima si lo veis desde el fondo ¿Vale? Entonces el money management es dar peso a medida que yo voy ganando las cuentas ¿Vale? Ahora explico cómo funciona esta cuenta y seguramente llegaremos a alguna zona donde la volatilidad que genera ese money management ya llega a un punto que incluso no me conviene entonces quizás tengo que bajar de nuevo peso para estabilizar un poco la cuenta desde algún nivel ¿Por qué? Porque si no si voy con mucho peso en estas zonas cualquier caída fuerte me puede ir en contra de mi cuenta ¿Veis esto? Es decir el money management tiene que ir ganando peso pero la volatilidad de la cuenta cuando lo haces bien va a llegar un momento que no es operativo no te sale a cuenta estar aquí dando bandazos posiblemente tienes que reducir y empezar de nuevo ¿Vale? Vamos a ver esta cuenta pero si estas son todas las operaciones que se van haciendo son unas cuantas ¿Vale? Entonces fijaros ¿Cuál es la clave de aquí? El incremento de pesos fijaros aquí se entra con lo mínimo 0,10 ¿Vale? Fijaros por aquí ya tengo algún 0,20 voy incrementando peso a medida que va bien 20, 20 bastantes 20 algún 10 por aquí bajo ¿Veis? Pero poco a poco ¿Veis? yo voy doblando volumen fijaros aquí ya aparecen 40 o sea es una una estrategia de gestión monetaria y os voy a poner un ejemplo numérico si no lo veis bueno voy a intentar aumentarlo esto un poco ahora donde tengo el zoom en este es una estrategia o una idea de money management que al final tiene que funcionar por rangos si mi cuenta está entre 0 me lo estoy inventando y 5.000 euros voy con 0,10 lotes ¿Vale? Si salto de 5.000 a 10.000 doblo ¿Vale? Y si subo de 10.000 a 15.000 pues no lo sé aquí ya es cada uno hay gente que es más conservada a lo mejor hace 0,3 y hay gente que va doblando y hace 0,4 es decir uno antes de empezar la gestión monetaria tiene que hacerse un esquema de este estilo ¿Vale? ¿En qué zonas me estoy moviendo y por tanto los pesos que voy dando a mi estrategia? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy entre 5 imaginaos que empiezo con una cuenta de casi 5.000 euros ¿Vale? Y enseguida salto aquí en ese momento yo incremento el volumen a 0,2 ¿Vale? Pero si vuelvo a bajar porque me ha ido mal me voy a 0,1 es decir estoy moviendo el volumen en función de cómo está mi cuenta en la evolución de la misma ¿Vale? Por eso os decía antes si yo esto imaginaros que me ha ido muy bien y me ha ido a 50.000 euros yo aquí a lo mejor tengo me lo invento ¿eh? 1,2 lotes como aquí le estoy dando un peso de 1,2 lotes ¿Vale? Lo que me genera a ver donde lo tengo aquí lo que me genera perdón lo tengo aquí es una incremento de volatilidad porque si estoy con un alto lotaje lógicamente para bien o para mal mi cuenta se mueve con mucha fuerza en un sentido u otro ¿Vale? Por eso el incremento de volatilidad porque yo aquí me estoy moviendo a lo mejor con 1,2 lotes y por tanto se nota el efecto del peso de esa estrategia ¿Vale? Eso es la gestión monetaria a veces es tan simple como sentarse antes de empezar marcar unos rangos y ver los pesos que yo voy dando en cada rango ¿Vale? Entonces por acabar y ver este ejemplo pues bueno fijaros que aquí fijaros si llega a 60 en alguna ocasión que es bastante y aquí el gráfico no se ve pero bueno aquí salen algunas estadísticas era una cuenta muy pequeña ¿Vale? Pero aquí se ve un poco pues los ratios de aciertos que creo que estaban bastante altos y aquí os voy a comentar un poco cómo funcionaba un poco la idea de gestión de riesgo de cada posición que yo creo que es lo interesante fijaros si yo pongo aquí un gráfico a ver si lo puedo sacar del euro dólar a ver dónde estaba para que se os vea el gráfico no sé si me lo podéis ayudar alguno de que esta plataforma la conozco menos y como la utilicé aquí estaba autoajustar ¿no? fijaros gracias aquí tenéis yo actúo bastante con velas de Heiken Ashi ¿vale? ¿por qué? porque fijaros que para tendencias lo que consiguen respecto a las normales fijaros es que marca las tendencias más limpiamente fijaros que la estructura aquí de precios veis esta forma de aquí vela roja vela verde vela roja vela verde y aquí en estas subidas pues lógicamente van alternando los colores en función de si el día o el minutaje es alcista o bajista ¿vale? el Heiken Ashi lo que permite es suavizar esas tendencias y marcar visualmente mucho mejor las mismas yo los uso bastante porque me dan bastantes pistas de la tendencia que está mostrando ¿vale? entonces la operativa que habéis visto está básicamente en el euro dólar y la idea era bastante agresiva es decir lo que hacía siempre es intentar buscar pautas por ejemplo fijaros cosas de este estilo al final son sencillas dobles pivotes como veis aquí en esta zona ¿veis? que hay un doble pivote y a lo mejor una vez detectado entrar aquí y con un pequeño stop siempre y esta era la clave de la gestión de riesgos siempre ceñido al mínimo de la vela nunca más de la vela anterior ¿vale? es decir es una gestión de riesgos tremendamente agresiva la de ese track record que habéis visto pero siempre una vez que realizaba la entrada el stop estaba ceñido al mínimo o máximo de la vela anterior o la anterior de la anterior no más ¿vale? es decir si acertaba acertaba bien si no salía rápidamente la posición y al margen de eso al margen de eso una vez imaginaros que yo hago una operación aquí imaginaros por ejemplo que yo entro en esta vela que os estoy marcando aquí ¿vale? y entro en largo la idea era la siguiente una vez que la posición era alcista o ganadora para reducir volatilidad de la cuenta cerrar la mitad de la posición relativamente rápido ¿vale? ¿por qué esto? porque normalmente la estadística es que yo voy a fallar más veces de las que acierto entonces si yo en un pequeño movimiento a favor cierro la mitad del volumen gestión monetaria que consigo punto uno asiento materializo un cierto beneficio ¿vale? que siempre es importante y si el precio se me vuelve para atrás y me salta este stop posiblemente lo que he ganado por aquí lo voy a perder con la otra mitad por el otro lado y aparte este stop lógicamente no sé si lo puedo coger aquí se va subiendo gradualmente a medida que la posición es ganadora pero la clave muchas veces de la gestión monetaria es saber gestionar una posición abierta ¿vale? y a veces es importante reducir gradualmente parte del volumen sobre todo cuando se hace un trading agresivo como este no es tendencial sino que estoy hablando en gráficos pequeños ¿por qué? porque yo estoy buscando movimientos muy cortos esa era la política de gestión de esa cuenta ¿vale? no es tendencial en ningún caso entonces generar o cerrar parte del beneficio ¿vale? porque de esa manera yo genero que si el precio se me va en contra me genere rápidamente una no minusvalidad que sea grande ¿vale? tenía una pregunta por aquí ¿sí? Sí, pero eso me vas a disculpar pero toca con lo que nos has comentado de la compra piramidal claro y por otro lado entonces si cierras ahí luego en la siguiente vela vuelves a iniciar el movimiento pero es que son dos tipos de estrategias es decir lo que hemos visto antes es una estrategia puramente tendencial para capturar grandes movimientos y esto es una cuenta de trading que buscaba trading puro y duro es decir capturar pequeños movimientos es decir cuando cuando la idea es totalmente distinta de gestión cambia totalmente la gestión monetaria claro porque si yo hago una búsqueda tendencial tengo que maximizar si esa tendencia va a favor la posición ¿vale? es una posición de fondo luego veremos el tercer ejemplo que es de fondo ¿vale? pero aquí no aquí yo estoy buscando trading esto es trading puro y duro ¿vale? porque lógicamente yo en dos años no hago esta cantidad de operaciones si busco tendencia ¿vale? entonces cambia el chip entonces ¿qué se intenta con esto? amortiguar un poco asentar beneficios porque estadísticamente van a fallar más veces de las que acierte si yo pongo stops tan estrictos como los que os he dicho de voy a utilizar la barra anterior o precedente como máxima pérdida posible no más pues lógicamente tengo que afinar mucho las entradas y muchas voy a fallar porque lógicamente es complicado capturarlas ¿vale? cuando yo acierto esas posiciones rápidamente cierro parte y luego gestiono el stop eso es gestión monetaria agresiva de posiciones abiertas ¿vale? entonces fijaros que son ideas ideas no son gestiones reales para que veáis distintas formas de suavizar las curvas de rentabilidad y sobre todo asentar los beneficios fijaros aquí que en este track record que os mostraba aquí que es exactamente esas operaciones eso es exactamente esto y fijaros la suavidad del movimiento hasta que llega un momento que es tal el volumen que sobre la cuenta genera estos bandazos ¿vale? pero si estás estando así sí esta sí ¿qué cantidad de dinero conceso 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 claro allí hay múltiples posibilidades y es la base de que empieces el sistema en este caso había una estipulación porcentual es de bastantes años para atrás la cuenta no recuerdo exactamente el porcentaje pero al final cierras una cantidad máxima por operación lógicamente si doblas el volumen esa cantidad de pérdida tiene que ser proporcional y lógicamente aquellos states que no cumplían ese lote por la distancia al stop loss se desechan automáticamente hay gente que no lo hace así hay gente que lo que hace es ajustar el volumen al stop que sitúa técnicamente yo no lo hago así pero son dos modalidades distintas pensar que la gestión monetaria no hay un camino único hay múltiples hay gente que es mi caso estipula oye yo cuando estoy con 0 o 10 lotes voy a perder no lo sé 200 euros como mucho en cada operación y si el stop loss que yo introduzco porque me sale por análisis técnico resulta que es de 250 yo esa operación la desecho ¿vale? y hay gente que dice bueno antes de desechar esta operación reduzco aquí y en vez de 0 o 10 lotes imaginemos que se puede dividir pongo la mitad porque así entra o lo ajusto es que ahí hay distintas versiones o distintas formas de hacer yo en este tipo de cuenta la versión que estoy utilizando es esta es decir yo establezco una cantidad económica de pérdida por lote o fracción de lote y si el stop está por debajo del mismo en la distancia es decir es un trade que en el riesgo es asumible entro y si no lo paso para adelante pero hay gente que la ajusta es decir hay dos versiones distintas no hay una regla estándar cada gestor o cada trader tiene su su forma si claro lo que dice la teoría de money management es básicamente sobre todo para tendencia que las carteras no deben pesar un riesgo de más del 2% o 3 eso es lo que dice la teoría en esta cuenta el riesgo era mayor estaba en torno de un 5% si no recuerdo mal ¿vale? en esta en esta última en esta última si es tendencia normalmente tiene que ser menor o tener cubiertos los riesgos con alguna cobertura con algún derivado que es la tercer ejemplo que vamos a ver ¿vale? ¿alguna pregunta más sobre este ejemplo? sí con euro dólar puro y duro ¿pero solo tenías abierto una posición? una ¿tú aguantabas una y si te saltabas te entrabas en otra? exacto es es una operativa que al final vuelvo otra vez sí es decir imaginemos que el gráfico la estructura es esta yo entro aquí me sale bien perfecto pero a lo mejor entro aquí me sale mal lo vuelvo a probar aquí corto es decir voy rotando porque al final es una filosofía distinta es decir una cosa es que tú tengas una cartera para hacer una tendencia y otra cosa es que seas selectivo para distintas operaciones en estrategias de trading que son más trading puro y duro que es más cortoplacista entonces cambia la filosofía es decir una cosa es oye yo voy a hacer una posición de fondo vamos a ver el tercer ejemplo que hay algunas de estas o bien hago cojo el euro dólar lo cojo otro activo y lo estoy todo el rato moviendo es que son distintas versiones cada trading es totalmente distinto no es lo mismo un trading que a lo mejor hace una técnica así que alguien que hace tendencia por ejemplo vale entonces time frame de esto pues os sorprenderá pero otra vez las cuatro horas entrando múltiples veces y en días que en muchos días no se operaba lógicamente pero fijaros que a lo largo de a lo largo del recorrido del tiempo las operaciones son muchas o sea que es agresivo vamos a por el tercer ejemplo si la última pregunta totalmente siempre hay momentos donde el precio descansa aunque pague más pero ir cerrando ahí y abriendo cerrando y abriendo para no tener que estar con ese si si es una gestión mucho más agresiva lógicamente es que depende del perfil claro hay traders que al final pues están todos los días y es más estresante que el que hace un movimiento tendencial lógicamente por poner dos extremos lógicamente a veces las posiciones tendenciales si te van mal también son estresantes algunos fines de semana entonces pero lógicamente cuanto más acortas cuanto más escalper eres más estrés tienes lógicamente porque vas más al intradía puro ¿no? vale seguimos al tercer ejemplo vale este es un poco más sofisticado pero lo que quiero que veáis es pantallas de gestión de riesgo y esto es una estructura real actual vale esto es cómo se movería mi beneficio vale con una estructura de derivados con opciones con futuros una mezcla un poco de todo en una posición bastante grande en el trigo en el futuro del trigo vale ahora lo vamos a ver esto es tendencial puro y duro es decir lógicamente ¿qué estoy esperando yo aquí? que suba o que baje el trigo si veis este gráfico lo sabéis interpretar que suba ¿no? esto fijaros que es una escala aquí está el precio ahora ¿vale? esta escala vertical es cómo se mueve mi rentabilidad aquí tengo las cifras y lógicamente si sube fijaros que aquí está un porcentaje abajo si sube un 10% pues me iría a este punto ¿vale? entonces fijaros que es una posición que hay que verla desde el momento actual que es lo que me estaba diciendo si me muevo un 5 para arriba me voy aquí si me muevo un 5 para abajo me voy aquí ¿vale? pero fijaros que es una posición que en riesgos está muy neutralizada en mi lado negativo yo lógicamente aquí estoy largo ¿vale? y la pérdida ¿veis? está bastante controlada ¿esto qué es? money management gestión monetaria tendencial utilizando productos derivados y llegando a estructuras de este estilo ¿vale? entonces vamos a ver el gráfico voy a poner un gráfico largo para que lo veamos y me diréis ¿y por qué el trío y no otro? pues porque al final tú vas buscando y en algo que crees que hace algún suelo o alguna forma pues lógicamente apuestas ¿no? fijaros aquí está el gráfico he puesto un gráfico de 20 años ¿vale? fijaros que está aquí en esta zona de aquí que parece que tiene una cierta estructura de giro ¿veis? hay una cierta divergencia si miráis cualquier indicador hay divergencias alcistas por todos lados y las materias primas ¿por dónde tiene el riesgo? ¿por la parte alta o por la baja? es decir si os digo la bolsa ¿dónde está el riesgo? ¿que caiga o que suba? que caiga ¿y el trigo ¿dónde está el riesgo? ¿que suba o que caiga? que suba ¿vale? una materia prima va al revés entonces yo aquí estoy potenciando que si hay un desastre estoy en el lado del riesgo a mi favor es decir estoy apostando el comodito hacia arriba ¿por qué? porque si hay cualquier movimiento es rápido fijaros aquí las subidas cuando las hace las hace tremendamente rápido los commodities ¿por qué estoy ahora en commodities? porque la volatilidad en muchos activos es nula ¿vale? ¿por qué? porque técnicamente pues no lo veo mal igual me equivoco tercer punto ¿por qué? porque el mercado de granos a nivel mundial del trigo lo que es la producción en la parte de Norteamérica planicias y toda la zona de Argentina está en una sequía tremenda es decir el fundamental apoya a escasez de cosecha la parte mala que es que hay un excedente de oferta a nivel mundial por la parte rusa enorme o sea estoy usando una mezcla entre fundamental y técnico ¿vale? punto 3 o punto 4 ya me he perdido las materias primas normalmente son cíclicas entonces estos picos que veis aquí tan fuerte normalmente se dan entre mayo julio y estamos bastante cerca ¿vale? por tanto si hay una explosión cíclica en esos periodos que por cosechas y demás es donde más proclive es a que cualquier helada o cualquier tema haga saltar los riesgos yo estoy posicionado a favor ¿vale? por tanto este es un movimiento tendencial está posicionado así y tengo mi curva de riesgos totalmente a mi favor y es una posición que ahora estoy aquí pero la he cogido de fondo o sea parte del recorrido ya esta parte de aquí ya la he ganado ¿vale? por tanto no voy a entrar mucho aquí pero los riesgos o la gestión monetaria también se basa en saber y aquí os lo saco saber estructurar mi cartera aquí hay opciones ¿vale? no voy a entrar en detalle que financian posiciones que no ¿para qué? para tener una curva posible de rentabilidad en función de una estructura de opciones de futuros y que me llevan a este gráfico de rendimientos posibles donde yo estoy claramente sesgado al alza y fijaros tengo una zona peligrosa si esto sube muy rápido por aquí puedo empezar a perder lo ganado con lo cual posiblemente si va a favor hay que salirse antes ¿por qué pasa esto de aquí? porque básicamente en esta zona de aquí hay opciones vendidas para financiar las posiciones largas de aquí bueno es un poco más de ingeniería financiera ¿no? pero básicamente por eso tiene esta forma de aquí y por aquí esta curva se levanta un poquito fijaros es decir incluso ganaría algo ¿por qué? porque tengo aquí ciertas coberturas que en caso de que baje el precio me va a ir un poco a favor es decir perdería pero por aquí empezaría un poco a recuperar esto es una estructura ¿vale? que se la ha ido montando poco a poco y es bastante más compleja lógicamente pero es una forma también de gestionar riesgos ¿vale? por acabar y si tenéis alguna pregunta fijaros ahora por ejemplo hay algunas tensiones en Siria y demás que yo no creo que vayan muy allá pero fijaros que este gráfico ¿veis? es un gráfico sobre el VIX de rendimientos básicamente porque tengo alguna posición que por aquí el VIX ¿dónde tengo el riesgo? si estoy ¿dónde está el riesgo? si pasa algo malo que hace sube o baja sube ¿vale? por tanto esto es una posición que es protectora ante cualquier riesgo yo ganaría dinero y si baja que va a bajar a una velocidad bastante baja perdería pero bueno tengo otras cosas que me compensan ¿vale? por tanto estoy cubriendo sustos porque ganaría con el VIX y me frenaría las pérdidas de otras acciones que tengo ¿vale? por tanto fijaros en los riesgos tengo que tener también algún producto que si hay cualquier susto me permita un poco compensar las pérdidas de otros activos ¿vale? por tanto por acabar hemos visto tres partes quizás esta última la más compleja de todas la más real de todas la más actual en las cuales hemos visto como la gestión monetaria se ha de enfocar desde un punto de vista de dar pesos a los activos punto dos hemos visto otra cuenta más agresiva de trading real también en su momento y punto tres una cuenta actual en la cual pues bueno se utilizan instrumentos derivados para tener controlado el riesgo y posicionar tendencias a favor de pues simplemente activos donde estás especulando ¿no? el VIX en este caso para proteger activos comprados si caen los activos yo voy a ganar por aquí algo voy a frenar las pérdidas y por ejemplo el tío que os he mostrado es una estructura arcista pensando en si sucede tal estoy en ese lado ¿vale? no sé si tenéis alguna pregunta por ¿sí? si aquí por ejemplo aquí por ejemplo básicamente son opciones compradas que se compraron al demonio en su momento muy de largo plazo ¿vale? financiadas con estrategias o con calls vendidas pues en zonas muy fuera del dinero que producen esta financiación y este efecto de caída y también pues bueno un poco de compras por aquí por tanto no son call spreads ni porque fíjate que al final si yo voy desglosando aquí es una cartera en sí no vas a ver nada que cuadre quizás te puede cuadrar esta con esta y me dices que aquí hay un call spread pero los volúmenes están más ajustados por griegas de las opciones que por estrategias totalmente de balón parado que digo yo que yo abro un spread y que pase lo que pase esto es una cartera que se va un poco equilibrando voy equilibrando en función de estos parámetros de aquí que son las griegas las deltas las gamas el valor temporal que ahora el paso del tiempo me favorece ligeramente etcétera etcétera es una cartera graduada por griegas no por monta que un call spread o cosas así no está montado por griegas puramente si yo veo que el valor temporal me está perjudicando mucho el paso del tiempo pues a lo mejor compenso con algo para equilibrar es decir no es una estrategia estática es dinámica un porfolio de opciones es lo que se llama así si aquí no hay gamas scalping como tal pero bueno aquí básicamente es la gestión de riesgos aquí el money management es el control de griegas en cada momento vale es que es distinto claro cuando estás en opciones el riesgo no es lineal son derivadas entonces el control de riesgos puramente son por griegas es la sensibilidad para el que no lo haya visto nunca de las opciones que hay en las ¿de plain vanillas como put, spreads y demás? pues por ejemplo esta si yo veo un activo que es alcista compro ad demonis intento financiar los costes de primas vendiendo por zonas para reducir los costes y lógicamente tener zonas muy controladas de riesgos es una mezcla es que no es es decir por ejemplo esta estuvo montada con ad demonis y a medida que ha ido el precio a favor se han ido vendiendo opciones fuera del dinero para financiar esas primas y también para cubrir las caídas es una estrategia que se va montando yo no suelo hacer algo estático es decir yo me monto en un instrumento y a medida que va funcionando voy ajustando el riesgo según veo el activo ahora estoy muy alcista por eso está así ese gráfico en estos tareas hasta el verano hasta que si se da ese susto esté yo si no se da saldré depende porque este es cíclico es un activo cíclico entonces posiblemente en el verano si hay cualquier repunte fuerte se dará entre mayo y junio por ciclo por cosechas son griegas control de griegas deltas gamas vegas y citas quitamos la ro porque no tiene sentido muchas veces salvo a lo mejor aquí que la ro la puedes meter en los costos de almacenamiento de la materia prima pero no tiene más la financiación pero básicamente es un control de de la delta estoy claramente largo en este caso la gamma que estoy un poco negativa lógicamente porque tengo delta positiva y las vegas estoy ligeramente corto en volatilidad pero me favorece el paso del tiempo es decir es un control de griegas puro y duro de porfolio más preguntas heikenashi heikenashi porque eso lo lo vimos antes yo uso muy pocos indicadores utilizo acción del precio pero sí que es verdad que lo que es el heikenashi depura mucho las tendencias es muy visual entonces quitas ruido las decisiones y ves más las pautas que se están generando yo aquí veo un doble suelo quizás más limpio en estas pocas velas de aquí que a lo mejor si lo veo con una vela estándar para mí el efecto visual me permite un análisis gráfico más rápido para el que no haya visto nunca estas velas estas velas son promedios de velas entonces eso quiere decir que esta vela por ejemplo de aquí no quiere decir que el precio haya empezado aquí y haya llegado hasta aquí este precio posiblemente si lo pasamos a real ha empezado por aquí la vela se distorsiona se amplía ¿por qué? porque las velas heiken si os fijáis nacen a la mitad del cuerpo de la vela anterior matemáticamente ¿vale? por tanto es una distorsión de la vela es un precio digamos que es una vela promedio y un promedio es una distorsión de la realidad lo único que coincide aquí con el precio es la sombra donde está la sombra es porque ha llegado el precio de verdad pero aquí no quiere decir que haya cerrado un precio porque esto es un precio de cierre promedio ¿vale? no es el real eso tenéis que tener cuidado si alguien lo utiliza ¿vale? pero sí que es verdad que es un un tipo de vela que ajusta en términos promedio y yo creo que es bastante útil en el sentido de que las tendencias genera un impacto visual muy fácil de analizar a mí me gustan mucho siempre lo he usado ¿alguna cosita más? gracias 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 por ver el video.